Atención, Rusia denuncia un nuevo intento de provocación por parte de un avión de reconocimiento de los Estados Unidos que se acercó peligrosamente al espacio aéreo de Rusia en las últimas horas. China al borde de la locura con las compras de pánico de los ciudadanos en los supermercados ante la anuncia del gobierno chino de abastecerse de alimentos. Defensa antiaérea rusa repele seis misiles israelíes en Siria. Gran polémica envuelve al ministro a la defensa Diego Molano por haber declarado a Irán como enemigo común de Colombia. Somos un enemigo común y es el caso de Irán y de Hezbollah. El ejército de Irán intercepta drones de Estados Unidos en el Estrecho de Hornuz. Rusia desarrolla nuevo sistema de misiles antiaéreos. Bombarderos de Norteamérica en ejercicios militares en conjunto con el ejército australiano. Desde Israel, un alto mando de artillería vaticina un nuevo conflicto con drones. China enfurece en las últimas horas con declaraciones de Estados Unidos en Taiwán. Invitamos a Estados Unidos a detener de inmediato cualquier forma de contacto oficial con Taiwán y dejar de enviar señales erróneas a las fuerzas secesionistas de la isla para evitar daños graves a las relaciones entre China y Estados Unidos, así como a la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán. Quédese hasta el final del video y lo ponemos en contexto de lo que está sucediendo en las últimas horas en el mundo, aquí en Noticias de Última Hora. Si le gusta este contenido, nos acompaña con la manito arriba y muchas gracias por su apoyo. Este es el desarrollo de las noticias para hoy. Estas son las noticias más relevantes de hoy. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo segmento informativo para hoy. Vamos a iniciar con la denuncia que está realizando las últimas horas el gobierno de la Federación de Rusia en donde expone que un avión de seguimiento de referencia E8C de los Estados Unidos se acercó peligrosamente a su frontera. Hechos que sucedieron el día martes y según el Ministerio de la Defensa de Rusia, habría permanecido en el espacio aéreo en el Mar Negro por un lapso aproximado de 5 horas según fuentes internacionales de noticias como RT. Dice que la aeronave despegó desde la base aérea de Rammstein en Alemania y se mantuvo a una altura de 7.000 y 10.000 metros sobre la parte noreste central y noreste del Mar Negro. Aproximándose a 35 kilómetros de la frontera de Rusia, detallaron los militares. Fue seguido en todo momento por los radares de la Fuerza Aeroespacial Rusa. Militares de Rusia siguen de cerca las acciones de los efectivos de Norteamérica en el Mar Negro, donde desde el 30 de octubre permanece el destructor USS Porter de la Armada de los Estados Unidos, así como el buque de aprovisionamiento, el USNS John Lenthal y el buque insignia USS Mount Whitney, que llegaron a la región el 3 y el 4 de noviembre. El ministro de la Defensa rusa, Sergei Shougou, sostiene que Washington y sus aliados buscan poner a prueba a Rusia para ver cuál es su preparación militar y en qué medida está operativa su capacidad defensiva en las costas del Mar Negro y en el sur del país en general. De otro lado, ha sido catalogado Estados Unidos como un factor desestabilizador en su intensa presencia en el Mar Negro y ha provocado nuevas críticas desde el Kremlin. La propia OTAN no niega su presencia en el Mar Negro y se debe a que esta zona tiene una gran importancia estratégica según expertos en geopolítica. Las Fuerzas Armadas de Norteamérica han intensificado su presencia en el Mar Negro cerca de las fronteras con Rusia, alertando al Ministerio de la Defensa que dirige Vladimir Putin, que detectó recientemente nuevos acercamientos a sus fronteras nacionales por parte de equipos bélicos norteamericanos. Desde Moscú han advertido que las acciones de Washington desestabilizan la región y se enmarcan en una estratégica que ya está puesto en manifiesto también en otras partes del mundo. Desde el Ministerio de la Defensa de Rusia han dicho que se trata de acciones no planificadas de las fuerzas de Estados Unidos que crean agrupaciones de Fuerzas Armadas Multinacionales en inmediaciones de la frontera con Rusia. Pronunciándose sobre los ejercicios militares de Estados Unidos en el Mar Negro, el portavoz del Ministerio de la Defensa de Rusia, Igor Konashenkov, declaró este miércoles que uno de los objetivos es militarización del territorio de Ucrania y que estas acciones son desestabilizadoras por parte de Estados Unidos. El funcionario Konashenkov dijo, teniendo en cuenta que aparte de la Armada de los Estados Unidos se prevé el uso de la aviación táctica de patrulla y estratégica, así como contingentes de Fuerzas Armadas de Bulgaria, Georgia, Rumania, Turquía y Ucrania, está claro que se realiza un estudio del escenario eventual de operaciones militares en el caso de que Kiev prepare una solución militar en el sureste, declaró Konashenkov. La propia OTAN, como lo decimos, no niega la presencia en el Mar Negro que se debe a que esta zona tiene una gran importancia estratégica para los Países Bajos, para la Alianza, según lo reconoció el secretario general Jane Stoltenberg. En cuanto a la postura de la Unión Europea sobre estas situaciones, especialistas en conflictos dicen que esto pone en duda la capacidad del bloque comunitario de tener su propia opinión al respecto. Además de esta situación en el Mar Negro, Estados Unidos también está presente en otras regiones. Recordemos que en las últimas semanas también Estados Unidos ha enviado buques de guerra cerca de China, provocando la indignación de las autoridades en el país que dirige Xi Jinping. De otro lado, en China hay locura y siguen las compras de pánico que han sido causadas por el gobierno chino al sugerir a sus ciudadanos de que se abastezcan de productos de primera necesidad y en muchas partes del país chino están comprando como si fuera el fin del mundo productos básicos alimenticios como la carne, el cerdo, el arroz y las verduras. Y el punto donde se ha llegado es que estas compras de pánico están agotando las existencias y no se ve una solución por parte de los supermercados del gobierno que no ven cómo satisfacer la demanda de sus clientes, de sus compradores. Ante esto que ha sido promovido por especulaciones luego de la anuncia del gobierno chino. Según denuncian los habitantes, muchas estanterías están literalmente vacías y el rumor sobre la escasez de alimentos en China ha llevado a que cuando se abren los supermercados las imágenes sean muy parecidas a los Black Friday de Estados Unidos, con la única diferencia que en China la gente quiere comprar alimentos en montón. Ciudades como Hebei en China fueron testigos de largas filas de ciudadanos chinos en supermercados y cuando abrían al público se desataba el pánico y el desorden a punto de que la gente caía dentro de los supermercados y luego de varias horas de haberse hecho el anuncio por parte del gobierno de abastecerse de productos necesarios para el hogar en China, se especula sobre una inminente escasez de alimentos que podría llevar en aprietos la economía del dragón rojo en los próximos meses. Las noticias del día. De otro lado, mucha atención porque la defensa antiaérea de Siria ha repelido seis misiles israelíes en las últimas horas que fueron lanzados a Siria, dice Rusia. Ha informado que las fuerzas sirias utilizaron los sistemas Buk-M2 y Pansir para derribar seis de ocho misiles disparados en lunes por el gobierno de Israel. Conforme a lo que ha dicho Alexander Vadim Kulit, jefe adjunto del Centro Ruso para la Reconciliación de las Partes Beligerantes en Siria, seis aviones de combate F-15 penetraron la frontera a Siria y dispararon ocho misiles teledirigidos contra instalaciones de la retaguardia del ejército sirio en la provincia de Homs, en el centro de Siria. Según la información del Ministerio de la Defensa de Rusia, dice que los complejos de fabricación Rusan Buk-M2 y Pansir del Sistema de Defensa Aérea de Siria derribaron este martes seis de los ocho misiles que fueron lanzados por las tropas israelíes desde un área al norte de Líbano. La agresión israelí causó lesiones a dos militares y provocó daños militares en la provincia de Homs, detalla el Ministerio de la Defensa de Siria. Damasco ha dicho que estas agresiones de Tel Aviv se producen con la finalidad de apoyar agentes terroristas activos en Siria, mientras que este país se recupera la estabilidad tras años de conflicto. Estas son las noticias de hoy. Mucha atención porque en las últimas horas se ha conocido que un alto mando de artillería de Israel alerta por una guerra de drones que se vendría en los próximos meses. El militar israelí ha expresado la preocupación por los avances militares de la resistencia y dice que el próximo conflicto será una guerra de drones. El jefe de artillería de Israel, el general de la brigada Neri Horowitz, ha indicado este miércoles en una conferencia a Israel sobre la industria de aviones no tripulados que la guerra futura entre la resistencia y el régimen de Israel se librarán entre drones, ha señalado Orowi en declaraciones al sitio web Israel Defense, según Hispan TV. Nuestros enemigos en la franca de Gaza y el Íbano están evolucionando y desarrollando capacidades de combate y la continuación de este problema requiere proporcionar un buen ambiente de trabajo para evitar errores y fortalecer la capacidad de recopilar información y movilizarse en las regiones. También ha subrayado que la guerra tiene previamente tres dimensiones, tierra, mar y aire. Sin embargo, agrega que estas dimensiones hoy en día incluye la subterránea, cibernética y electromagnética. En las últimas horas, el ministro de la defensa de Colombia ha entrado en una seria polémica y le han enviado muchos mensajes rechazando sus declaraciones desde Israel, en donde prácticamente los medios como Hispan TV dice que ha hecho una declaración de guerra. La polémica la desató el ministro de la defensa de Colombia tras tachar a Irán desde Israel como un enemigo común. El presidente colombiano también salió al paso a las declaraciones aclarando el calificativo expresado por Molano contra la República Islámica. El ministro de la defensa de Colombia, Diego Molano, desata una nueva polémica tras calificar al país de Irán como un enemigo común en una controvertida declaración que ofreció desde Israel y que puso en una incómoda situación la relación internacional del gobierno de Iván Duque. Las declaraciones de Molano tuvieron lugar durante la visita oficial de Duque a Jerusalén en las que el mandatario acordó con su homólogo israelí Isaac Herzog ampliar los acuerdos en materia militar, ciberdefensa, seguridad fronteriza y aeroespacial, así como intercambios de información de inteligencia estratégica en la lucha contra el terrorismo internacional con especial énfasis en la frontera con Venezuela. En una declaración entre Duque y Herzog, ambos coinciden en la lucha contra el terrorismo que según ellos generan células de Hezbollah, así como también colaborar con las labores a escala internacional para frenar el desarrollo nuclear iraní. Sobre esto, Herzog dijo que espera que Colombia ayude a luchar diplomáticamente con Terán desde la presidencia del Consejo de la Agencia Internacional de Energía Atómica, al tiempo que afirmó que Tel Aviv sabe que a Bogotá le preocupan células terroristas de Hezbollah en la frontera con Venezuela. Las polémicas declaraciones del ministro de la defensa colombiana se producen una vez se firmaron los nuevos acuerdos entre Duque y Herzog. Aquí tenemos un enemigo en común y el caso es de Irán y el Hezbollah, que opera en contra de Israel pero también apoya al régimen de Venezuela y por lo tanto es un esfuerzo importante y un intercambio de información e inteligencia el que desarrolla las fuerzas militares y el Ministerio de la Defensa de Israel, declaró el ministro colombiano. En redes sociales, el senador Gustavo Petro, candidato a la presidencia de Colombia, fue uno de los primeros en reaccionar a las declaraciones de Molano al advertir sus palabras que exponían a los colombianos ante un escenario bélico. Escribió Petro en Twitter, ministro Molano, ¿puede Colombia considerar enemigo un país con el que mantiene relaciones diplomáticas? ¿Puede un ministro ponernos en circunstancias bélicas con un país que nunca nos ha hecho daño? Escribió el senador en la red social. De igual forma, el senador Luis Fernando Velasco dijo que es imperdonable declarar a Irán como enemigo y le recordó al ministro de la defensa que no tiene facultad para fijar posiciones de ese tipo que solo deben ser dictadas por la presidencia y la cancillería. Velasco dijo, es imperdonable de su parte declarar a Irán como enemigo de Colombia. Le recuerdo que nosotros tenemos relaciones diplomáticas con ese país y usted no tiene la facultad de calificar a otro estado como enemigo del nuestro. Rectifique su error. El congresista José Daniel López rechazó la imprudencia de Molano y le pidió que rectificara porque no se debe comprar peleas innecesarias con Medio Oriente. La imprudencia del ministro Diego Molano con el tema de Irán no es trivial. Comprar peleas innecesarias en una región tan convulsionada como el Medio Oriente no cabe en una mente sensata. Ministro rectifique su error. Por su parte, el precandidato Roy Barreras dijo que por primera vez en la historia de Colombia un ministro de la defensa declaró de manera irresponsable y por su cuenta Irán como país enemigo. ¿Qué sigue? ¿Declararle la guerra? Hay países, regímenes indeseables e intereses distintos a los nuestros, pero no se anda por ahí declarando los enemigos, cuestionó. Además, el Partido Comunes instó a realizar de manera urgente un curso básico de diplomacia para el gobierno para no poner en riesgo al país. El presidente Duque, luego de varias horas, intervino para aclarar el calificativo de enemigo expresado por las declaraciones del ministro de la defensa Molano, quien no volvió a tocar el tema, así como tampoco lo hizo la vicepresidente y canciller colombiana Marta Lucía Ramírez, quien se encuentra de gira por Japón. En las declaraciones Duque no rechazó en su totalidad la declaratoria diciendo que las palabras del ministro de la defensa tenían el propósito de cuestionar el apoyo político de Irán a Hezbollah. Colombia ha mantenido unas relaciones diplomáticas con Irán, pero Colombia es claro en cuáles son las advertencias terroristas y por eso en el mismo diálogo diplomático tenemos la capacidad de preguntarle a muchos países cuál es el tipo de relación que puedan tener con esas unidades, dijo Duque un par de horas después de la intervención de Molano según medios colombianos. Sin embargo, este martes el mandatario aclaró que aunque son advertencias, Colombia no usa la palabra enemigo para referirse a ningún país, pues es una nación respetuosa del derecho internacional. Colombia tiene relaciones diplomáticas con Irán, pero eso no quiere decir que nosotros tengamos diferencias con temas puntuales, dijo quien detalló que entre esas discrepancias está el nuevo desarrollo del armamento nuclear, enriquecimiento de uranio ni proliferación de arsenales nucleares. Desde el gobierno de Irán hasta el momento no se conocen reacciones en torno a las declaraciones del jefe de la cartera de la defensa de Colombia, quien también la semana pasada protagoniza otra controversia relacionada al caso de un supuesto ciberataque que habría recibido el ejecutivo colombiano durante las protestas contra el gobierno de Iván Duque a principios del año. Según la Fundación para la Libertad de Prensa, el despacho de Molano, que negó la versión, habría infingido, divulgado como una noticia falsa de supuesto ciberataque con la pretensión de mejorar la imagen del gobierno, justificar su política de ciberpatrullaje justo cuando las fuerzas policiales y del ejército estaban siendo denunciadas por cometer abusos y violaciones contra los derechos humanos de los manifestantes. Continuamos con la mejor información. De otro lado, mucha atención porque militares iraníes han interceptado en las últimas horas cerca del Estrecho de Urnuz, drones de los Estados Unidos. Desde Irán se ha conocido que han interceptado a drones estadounidenses MQ-9 y el RQ-4 que intentaban entrar en zona de identificación de la defensa aérea del país, reportan medios de Irán. El incidente sucedió en los simulacros anuales del FACAR 14.00 que las fuerzas armadas iraníes desarrollan en el Estrecho de Urnuz y que finalizaron este martes, a menos de un mes de las próximas conversaciones nucleares con Estados Unidos. En estos ejercicios participan infanterías, unidades blindadas, requerimientos mecanizados, así como unidades de la Armada, la Fuerza Aérea y la Defensa Aérea iraní. Los drones que fueron interceptados cambiaron su ruta tras acercarse a la frontera de Irán y ser interceptados y advertidos por los militares. Según aseguró anteriormente Ali Bajerikani, negociador de Teherán, las reuniones para restablecer el acuerdo firmado en 2015 entre Irán y seis potencias mundiales y que se suspendió tras la salida unilateral de Washington se retomarán el próximo 29 de noviembre. Las autoridades de Irán estiman que Estados Unidos podría reincorporarse al acuerdo internacional solo si Washington levanta las sanciones económicas impuestas a Teherán a asumir la culpa de haber hecho fracasar el pacto y que garantice que no volverá a salirse unilateralmente. Rusia en las últimas horas ha dado a conocer que está desarrollando un nuevo sistema de misiles antiaéreos. El ministro de la Defensa ruso, en cabeza de Sergei Shoigu, indicó que el presidente Vladimir Putin celebró recientemente varias reuniones con funcionarios del departamento y representantes de empresas de la defensa en donde resaltan la importancia de mejorar los sistemas aeroespaciales del país. Sergei Shoigu este martes dijo que el país desarrolló un nuevo sistema de misiles antiaéreos denominados S-550. Shoigu indicó que el presidente, el mandatario de la Federación de Rusia, del primero al 3 de noviembre realizó una serie de celebraciones, reuniones con funcionarios del Ministerio de Representantes de Empresas de Defensa del país. Se prestó mucha atención a la mejora de los sistemas aeroespaciales, aseveró el ministro, sin dar detalles sobre el sistema. El alto funcionario señaló que durante los encuentros, el presidente de Rusia también habló de la importancia del desarrollo avanzado de los sistemas nacionales de defensa antiaérea y misiles y los suministros a las fuerzas armadas de los S-350, S-500 y S-550. En las últimas horas, China ha efectuado patrullajes de preparación para el combate durante la visita a Taiwán de una delegación estadounidense. El ejército popular de China este martes llevó a cabo un patrullaje para el combate en las proximidades al estrecho de Taiwán. Esto en respuesta a lo que es la visita de la delegación estadounidense a Taipei, informó uno de los diarios más importantes e influyentes de China. Estamos hablando del Global Times. De acuerdo con el portavoz del Comando del Teatro Oriental del EPL, Coronel Chiji, los ejercicios tienen como objetivo contrarrestar los pasos incorrectos, dicen ellos, de Estados Unidos, que constituyen una medida necesaria para garantizar la soberanía del país. Necesitamos a Estados Unidos a detener de inmediato cualquier forma de contacto oficial con Taiwán y dejar de enviar señales erróneas a las fuerzas secesionistas de la isla para evitar daños graves a las relaciones entre China y Estados Unidos, así como a la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. Recordemos que horas antes se había dado a conocer que un avión militar de Estados Unidos que transportaba a miembros del Congreso aterrizaba en Taiwán, hecho que Pekín calificó como provocación y que ha criticado fuertemente. La acción de los Estados Unidos interfirió gravemente en los asuntos internos de China, socava seriamente nuestra soberanía territorial y amenaza la paz y estabilidad en el estrecho de Taiwán, reza el comunicado difundido por el portavoz del Ministerio de la Defensa de China, Tan Kefei. Recalcó este ministerio que Taiwán forma parte sagrada e indivisible del territorio de China y que nadie debe subestimar la determinación y gran capacidad del pueblo chino para defender su integridad. En este contexto, manifestó el portavoz del EPL que mantendrá su estado en alerta máxima y tomará las medidas necesarias. Estamos a Estados Unidos a detener inmediatamente sus provocaciones y todas las acciones destructivas que conducen a la escalada en el estrecho de Taiwán y abstenerse de enviar señales erróneas a las fuerzas de la independencia de Taiwán, afirmó Tan Kefei. Por su parte, el portavoz del Departamento de la Defensa de los Estados Unidos, John Kirby, citado por Reuters, señaló que se trata de la segunda visita en lo que va del año y que la práctica en sí no es inusual. Pekín critica la visita de una delegación estadounidense a Taiwán por violar la política de una sola China, está instando a Washington a detener sus actos hostiles. Es un juego peligroso. Coludirse con las fuerzas independentistas de Taiwán, ha señalado este miércoles Wang Wenbin, portavoz de la Cancillería China, denunciando que la visita es una clara violación por Washington de la política de una sola China. En declaraciones a la prensa, el diplomático del gigante asiático ha pedido a Estados Unidos que detenga inmediatamente sus acciones oficiales en la isla. Un grupo de congresistas y senadores de Estados Unidos iniciaron el martes visita a Taiwán, que China, cuyas autoridades reclaman la soberanía de la isla, consideró como un acto de provocación. Seguimos con los acontecimientos más importantes del día. De otro lado, bombarderos estadounidenses practican ejercicios aéreos en conjunto con la Fuerza Real australiana. Dos bombarderos estadounidenses de largo alcance, B-1B Lancer, participaron en ejercicios aéreos conjuntos con la Fuerza Real australiana, dijo la defensa de Australia en un comunicado de las últimas horas. Los aviones de los Estados Unidos volaron a más de 6.000 kilómetros, dice el comunicado, desde la isla Diego García en el Océano Índico, sobrevolando la región australiana top-end y realizaron ejercicios de entrenamiento de despegue de emergencia en la base de la RAF, en la ciudad de Darwin. Su misión incluía entrenamiento con los aviadores australianos que volarían aviones P-8 Poseidon y KC-3A, según medios como RT. Es importante para mantener la capacidad de alcance global de los bombarderos y se basa en el compromiso del foro Ausmin 2021. Seguir mejorando la cooperación militar, la interoperabilidad entre nuestras dos naciones, señala el comunicado. De otro lado, el general del Centro de Operaciones Aéreas Espaciales de Australia, Stephen Kalpen, afirmó que los ejercicios permiten a las tripulaciones de las dos naciones ensayar perfiles de misiones de combate e incluye practicar la interacción en torno a complejos y realistas y mejorar la interoperabilidad para coordinar y planificar estas misiones desde cuarteles generales situados a más de 8.000 kilómetros de distancia. Aunque en el pasado realizamos entrenamientos colaborativos de larga distancia similares, este evento fue diferente porque practicaron en conjunto tareas compatibles entre sí, resumió Sopel, director general del Centro de Operaciones Aéreas y Espaciales de Australia. Llegamos a la parte final de nuestro video. Si a ustedes les gustó el contenido, los invitamos a darnos la manito arriba y a dejarnos un comentario en la cajita de respuestas del video. Muchas gracias a todos ustedes por la audiencia, por llegar hasta esta parte final del video y nos escuchamos en el próximo contenido. Si son nuevos, los invito a que se suscriba al canal y active la campanita roja de notificaciones para que esté siempre informado de cuando subimos videos a nuestro canal y no te pierdas nada de lo que estamos informando todos los días de lo que está pasando en las últimas horas. Un abrazo. Dios los bendiga. Los escuchamos en el próximo video.